Vamos a ir con mami. Mami me está grabando y yo estoy haciendo una arena. Bueno, a ver. ¿Con qué empieza? ¿Cuál es la primera letra? Yo lo hago aquí. Oh, muy bien. Sí. Bien, Oli. ¿Y ahora? Ahora, L. Bien. Está muy bien. Y para arriba acá. Está perfecta. Ahora, la I. No, está bien, está bien. Ahora, ¿cuál sigue? Palito con puntito. Palito con puntito, la I. B. Otra vez, palito con puntito. Y la A. Bien, Oli. Bravo.